Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy en esta nueva jornada del programa Formación Abierta USACH. Bueno, mi nombre es Claudia Oliva, yo actualmente estoy a cargo del Departamento de Educación Continua de nuestra universidad y bueno, te doy la más cordial bienvenida. Esta es una iniciativa que hemos desarrollado en conjunto con las facultades y unidades académicas que desarrollan programas de diplomados, postítulos y cursos en la Universidad de Santiago. Así que esta es una iniciativa que llevamos desde el año pasado implementándola y el propósito principal es justamente difundir diversas temáticas de interés que están relacionadas con nuestros programas y que además, bueno, se van a estar impartiendo este año 2021 modalidad online. También lo que pretendemos con esta instancia de formación... Es abrir espacios gratuitos de formación a diversos públicos en coherencia con nuestra política de vinculación con el medio y nos llama USACH. Bueno, además, ¿qué les vamos a presentar el día de hoy? La clase se denomina Ciencia de Datos Aplicada, un primer acercamiento que va a estar a cargo del académico Manuel Villalobos, el profesor en Ciencias de la Ingeniería, Mención Informática de la Universidad de Santiago de Chile. Desde marzo del año 2019 es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Informática de nuestra universidad y sus áreas de desarrollo profesional se relacionan con la planificación, control de gestión y análisis de producción hospitalaria, trabajando también en el Hospital Barros Luco y en el Servicio de Salud Metropolitano Sur entre el 2012 y el 2015. Entre sus intereses de investigación destacan la bioinformática, la inferencia filogenética, la biología computacional, el procesamiento de imágenes, el aprendizaje de máquinas, metahorísticas y desarrollo de modelos basados en optimización de objetivo único y múltiplo. Bueno, luego de esta presentación les comento que esta clase va a tener una duración de aproximadamente 45 minutos y luego vamos a dejar un tiempo adicional de 15 minutos al final de la clase para que puedan realizar preguntas a través del chat de Zoom, que iremos moderando para que el profesor Manuel Villalobos pueda responderla. Así que bueno, dejo con ustedes a Manuel para que inicie su clase de hoy. Adelante Manuel. Perfecto. Muchas gracias Claudia por esa presentación. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Sí, pantalla 2. Por favor avísenme si todo se ve bien. ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, bien. Bienvenidos, bienvenidas. Ciencia de datos aplicada. Primer acercamiento. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero que todo vamos a ver por qué es necesario usar la ciencia de datos. Usando como base algunos ejemplos de referencia. Luego, vamos a ver un tema que es un tanto conflictivo, controversial. ¿Qué es ciencia de datos? Y sobre todo vamos a profundizar en qué ciencia de datos aplicada. Luego, un punto de derivación de este conflicto. ¿Qué es? Perdón, si es un cientista de datos versus otros profesionales. Luego, ¿qué necesita un cientista de datos? ¿Qué hace un cientista de datos? ¿Cuál es la demanda de cientistas de datos? Luego, vamos a ver cuál es el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos por medio de un ejemplo, de una aplicación o de caso, de un estudio real diseñado para esta clase. Y posteriormente, al finalizar, quiero contarles un poquito respecto al diplomado en ciencia de datos aplicada del Departamento de Ingeniería Informática. ¿Por qué es necesaria la ciencia de datos? Cuando estaba preparando esta presentación, como siempre, no sabía por dónde comenzar debido a la gran cantidad de ejemplos que hay, tanto en la web como en la literatura. Así que comencé a hacer algo que hago bien, que es procrastinar. Entonces, encendí la televisión, puse Netflix y ¡ah! Netflix, ¿cierto? Netflix, ¿cómo esta empresa, desde allá por el año 1998, dedicada a la venta de bebés, cómo se transformó en la actual plataforma, que es hoy la más vista con más de 150 millones de clientes? ¿Cierto? Su fundador, Rick Hastings, pensando en cómo lo hizo Starbucks, una sonrisa para cada cliente, ¿verdad? Él dijo, nosotros también podemos hacer lo mismo. ¿Cómo? Nuestros secretos a adaptarnos a los gustos de cada individuo. ¿Y cómo hacer esto? Por medio de ciencia de datos. ¿Qué podían hacer? Podían tratar de estudiar, de personalizar sus características, para adaptarse a los clientes antiguos, mantenerlos y fiel a la plataforma, y también a capturar clientes nuevos. Para esto utilizaban, obviamente, datos. ¿Qué tipo de datos? Datos relacionados a las cuentas de los usuarios, edad, género, ubicación, datos que cada uno de ellos los tipeaba en su registro. Puntuaciones, rating. Antes Netflix tenía un sistema de estrellitas, ahora toda esa puntuación lo hace de manera automática. Dato de las cuentas de acceso. Cuando accedes del teléfono de una plataforma, también toma datos de las cuentas que están asociadas a tu teléfono a otras redes sociales. Y datos también de la visualización. Vía, hora de conexión, dispositivos que hay en la casa, búsquedas, búsquedas de anidías, cuándo dejaste ver un video, cuándo te desplazaste, incluso cuánto moviste, cuánto desplazaste, me refiero al control remoto, al mouse. Dónde hiciste clic. Todos esos elementos los registras y los usas. ¿Lo usas para qué? Para estudiar, por ejemplo, qué frames poner en los videos, en las series que ofrece, ¿cierto? Para enganchar ahí que tú hagas clic y insertes en las series. Ofrecerte resúmenes a medida, diseñados específicamente para capturar tu atención. Y con base a eso, sugerir programación también. Y adquirir nuevos derechos para proponer nuevas estrategias o nuevas parrillas programáticas, como se dice en televisión. Todo esto basado en ciencia de datos, es decir, apoyándose en el método científico. Por ello, cae desarrollado un montón de herramientas propias de acceso libre, como Metaflow, Polinaut, Metacad, Python, bibliotecas específicas para hacer ciencia de datos, que es utilizada por los cientistas de datos de Netflix. Y todos los avances que realizan, son además publicados en sus propios blogs. Entonces, claramente Netflix era un buen ejemplo. Entonces, todo esto es muy interesante, pero luego me puse a pensar, o sea, voy a estar viendo Netflix solo, no se me ocurre otro ejemplo, si invito a alguien que me acompaña a ver la película, es tarde. Así que esa persona, quizás se podría venir en Uber, y me resuelve todo. Justamente, Uber. Y ahí tenemos otro ejemplo. Uber es la principal empresa proveedora de servicios de transporte a través de aplicaciones. Es la empresa con mayor presencia en América Latina. Y obviamente, trabaja con ciencia de datos, con manipulación masiva de datos, es decir, especializándose en transformación, almacenamiento y procesamiento de datos de Big Data, y aplicación de técnicas de Machine Learning, aprendizaje de máquina, aprendizaje automático, como gusten ahí la traducción. ¿Qué tipo de datos utiliza? Datos de clientes, también capturados desde otro ambiente, desde otros entornos. Datos obtenidos por medio de APIs, de mapas, rutas y tráficos, desde otras aplicaciones. Mapas de, perdón, datos de eventos. E incluso también no se limita a la captura de datos como longitud, latitud y tráfico. También captura imágenes de las rutas que se van desarrollando para procesar y también generar información. ¿Para qué? Para establecer los precios, dependiendo de los lugares y los horarios y los tráficos. Establecer la demanda de clientes, también temporalmente y de acuerdo a la ubicación, para así establecer la demanda de los conductores. Personalizar y abordar la experiencia de usuarios. Oye, en la actualidad está claramente enfocada a cómo mejorar la seguridad de los usuarios. Tratar de buscar rutas que son costo eficientes y también predecir ciertas anomalías en las vías, tratando de ofrecer alternativas para las rutas. Para esto dispone de un equipo de trabajo. El primer equipo, o el primer componente del equipo, es el equipo de operación en ciudad, responsable de capturar los datos, tabularlos y presentarlos para su análisis. Y aquí llegan los cientistas de datos. Toman esos datos, los trabajan, generan información, para tomar decisiones y así dar valor al negocio desarrollado. Todo esto con un soporte, tanto de hardware y software, desarrollado por los ingenieros o ingenieras de datos. Esto no tan solo está asociado al producto Uber como tal, sino que también tiene componentes de investigación, apuntan hacia el futuro. En particular están usando un área de ciencia de datos, que es la inteligencia artificial, para el desarrollo de autonomía en los automóviles. Que ya sean independientes de la conducción de un humano, de una persona, y que esta inteligencia artificial también sea capaz de evaluar riesgos. Entonces, ahí tenían Uber, un buen ejemplo. Entonces, luego de pensarlo bien, nuevamente después de mi experiencia con Netflix, dije, pucha, ¿cómo voy a estar invitando a gente que se venga a mi casa en Uber si estamos en pleno periodo de pandemia? Y ahí, pucha, tenía otro ejemplo. Pandemia. La ciencia de datos ha contribuido fuertemente para luchar o para tratar la pandemia que estamos viviendo tanto a nivel internacional como nacional. Aquí en Chile tenemos un gran referente que es el profesor Ricardo Baeza, ¿cierto? Que ha sido referente en el uso de ciencia de datos en el tema COVID. ¿En qué se ha contribuido? Se ha contribuido la estructuración y definición de bases de acceso, de bases de datos, de acceso universal. Teniendo datos tabulados de casos clínicos, datos de registro de fichas, fichas médicas. Sabemos que en el país la ficha, la mayoría de los establecimientos hospitalarios tienen fichas en papel, así que no todas son datos tabulados. Datos biomédicos, tanto de las PCR, medición de hematocrito u otros exámenes que se realizan las personas. Datos complementarios, como por ejemplo datos biotecnológicos. Tenemos datos del genoma del virus, del proceso de secuenciación, datos de secuenciación de pacientes, de las distintas cepas, todos estos datos complementarios. ¿Para qué? Para analizar los riesgos y dar prioridad a la atención, tratando de predecir también el comportamiento, la tasa de contagio del virus, establecer nuevas medidas para el diagnóstico y monitoreo, efectuar nuevas estrategias de trazabilidad, efectuar intervenciones sociales de la ley económica. Justamente hace dos semanas, una semana, no sé, postulé un proyecto en esta área que es para tratar de evaluar eficiencia hospitalaria usando ciencia de datos en los hospitales públicos a nivel nacional bajo el contexto COVID. Automatizar ciertos procesos de atención primaria y mejorar procesos de vacunas, fármacos y tratamientos. ¿Qué tipo de datos? Todo tipo de datos. Imágenes, textos, datos incrustados, audio, farmacológicos, biotecnológicos, bioinformáticos, siempre teniendo algunos desafíos, algunas limitaciones. La principal está determinada por el acceso a los datos, sobre todo en nuestro país es bien complejo acceder a los datos o vienen con problemas de calidad o llegan de manera temporal, ¿cierto? Se envían los datos de posterior ya a los PICS que hubo de contagios, ¿cierto? Siempre hay que tener en cuenta los desafíos de seguridad y ética que se necesita de profesionales a nivel multidisciplinario. Nuevo tipo de datos que van surgiendo, por lo tanto, también en volumen, ¿cierto? Que se requiere de diferentes técnicas que permitan almacenar los datos y a la vez ahí está la creatividad. La ciencia de datos da pie para que se vayan generando nuevos tipos de soluciones. Por ejemplo, hace dos semanas salió esta publicación en la web que hablaba que científicos chilenos encontraron la huella del COVID en aguas hervidas e inmediatamente surgieron ideas para aplicar ciencia de datos para tratar de predecir ¿cierto? El número de contagiados con casi dos semanas de anticipación detectando o utilizando la cantidad de virus circulantes en las aguas hervidas. Entonces, ahí está justamente da pie para nuevas soluciones. Bueno, entre Netflix, entre Uber, entre COVID, finalmente terminé viendo Netflix solo, la película ¿Dónde están las rubias? Por cuarta vez en cuarentena, solitario, ¿cierto? Y pensando en lo visto. ¿Qué vi? Vimos que con estos tres ejemplos podemos resumir que la ciencia de datos es necesaria para apoyar la toma de decisiones en organizaciones. ¿Qué solución me conviene A, B o C? ¿Cuál es el costo oportunidad de cada uno de ellos? Efectuar análisis predictivos. ¿Qué ocurriría si este fenómeno o si esta perturbación altera un modelo asociado a un evento actual? ¿Cómo responde este modelo? Y también para predecir patrones o descubrir patrones en realidad. ¿Existirá información oculta en los datos? ¿Cuál es? ¿Cierto? Todos estos tres puntos dan respuesta a la pregunta ¿Por qué es necesaria la ciencia de datos? Segundo punto ¿Qué es ciencia de datos? Hace algunos días también tuve que comprar unos libros unos libros para mi proyecto Fondecito. Por ello efectuó el siguiente proceso Primero busqué todas las librerías que tenían sitio web disponible Vi si esta tenía sistema de evaluación o no si no tenía lo descarté Si tenía sistema de evaluación y recomendaba la compra del libro lo evaluaba Si no cerraba el sitio web Veía si tenía descuentos disponibles Si no tenía descuentos lo eliminaba Muy caro los libros Veía si es que además entregaban facturas obviamente tenía que responder a NIP por lo tanto necesito las facturas para justificar las compras en el proyecto Si estaba compraba el libro Si no cerraba el sitio y volvía a hacer este proceso de manera iterativa Entonces este proceso natural que acabo de mostrar y que acabo de hacer yo lo definiría como que es aplicar de una manera muy básica e intuitiva una estrategia basada en ciencia de datos Aquí probablemente muchos muchos de ustedes que son expertos en el área me van a decir ¿Pero de qué está hablando Manuel? Eso no es cierto eso no es ciencia de datos Justamente a eso quiero llegar Definir ciencia de datos es muy complejo debido a lo grande que es el área Básicamente es pedirle un grupo de personas que tienen sus ojitos vendados que describan un elefante Cada uno va a responder de manera sesgada lo que está asociado a su entorno a lo que está asociado a su metro cuadrado ¿Cierto? La persona que está en la trompa va a decir Oh, esta es una serpiente La persona que está en la cola va a decir Oh, eso es una cuerda La persona que está tocando la oreja va a decir Oh, esto es un abanico ¿Cierto? Esto mismo pasa con la área del conocimiento Oh, ciencia de datos e ingeniería No, ciencia de datos es informática es mía No, es matemática está equivocado es estadística Entonces esta discusión compleja carece un tanto de sentido ya que ciencia de datos engloba realmente todas estas áreas un poquito de todas Desde que nació ciencia de datos por allá en el año 74 su definición ha cambiado bastante desde la inicialmente propuesta que ha sido en relación al uso de estadística con el gran poder de las computadoras del año 70 En la actualidad se puede definir como está en pantalla un campo interdisciplinario que combina estadística informática comunicación gestión sociología para estudiar datos y sus contextos a fin de transformar estos datos en conocimiento para apoyar procesos de toma de decisiones Les prometo que en toda charla que vayan de ciencia de datos les van a mostrar estos diagramas que son un diagrama de congüe un diagrama de bien cierto que representa la interacción de los distintos campos de la ciencia de datos muestran que este diagrama muestra las estrategias que provienen del área estadística las estrategias que provienen del área ingenieril muestra el punto intermedio que es el conocimiento relacionado a algoritmos la experiencia relacionada al problema a resolver y cómo surgen los sistemas analíticos y los analistas justos en el centro tenemos ciencia de datos pero ojo vean bien el diagrama no es que aborde la unión toda ingeniería todo el aprendizaje de máquina o todo machine learning como quieran verlo todo el problema es simplemente una parte de cada uno de ellos la intersección y eso es ciencia de datos no obstante en los últimos años yo diría en los últimos cinco años ha existido una fuerte tendencia a acercarse más hacia los sistemas analíticos no tan solo me refiero como a tomar un conjunto de indicadores o herramientas sino también a incorporar al especialista en el dominio del problema al cliente al ingeniero o ingeniera al estadístico a la estadística y también a quienes capturan los datos entonces así ha surgido una nueva subdisciplina llamada ciencia de datos aplicada incluso tiene su propia definición establecida en la literatura y se hace el proceso de descubrimiento de conocimiento en el que se diseñan y evalúan sistemas analíticos para robustecer las prácticas diarias de los expertos en el dominio o campo de los problemas con el fin de mejorar el mundo real que nos rodea sin embargo establece una condición bien particular y es que toda su aplicación debe estar siempre 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 en un contexto de innovación e impacto social esto a diferencia de la ciencia de datos fundamental tercer punto ciencia de datos versus nuevamente ¿cuántas personas he escuchado esta clásica discusión? oh yo hago ciencia de datos porque proceso datos en Excel no, sí yo hago ciencia de datos porque genero nuevas estructuras para almacenar datos trabajo con sistemas distribuidos jajaja no tú eres un ingeniero de software esas típicas discusiones nuevamente se deben al punto anterior a la amplitud y lo reciente del campo de la ciencia de datos entonces hay hay mucha desinformación o visiones sesgadas de las definiciones y los roles dentro de la ciencia de datos justamente debido a ello a los contextos en que se devuelven los los profesionales o las profesionales muchas de esas definiciones o de esas discusiones son apasionadas cierto acá tengo un pequeño esquema de decisiones le llamé el inicio de la aventura donde uno va tomando caminos y va decidiendo qué es lo que quiere hacer y determina como teniendo un rol dentro del área de ciencia de datos puede ser un analista de datos si hay incertidumbre en un analista si requiere predecir datos un experto en machine learning bueno si quiere hacer predicciones de datos sin usar datos también puede llamar a un tarotista porque no puede ser considerado un analista de datos cierto ahora poniéndome más serio y tratar de de organizar esta discusión para eso me servirá o me sirve esta pirámide de jerarquía que es la pirámide de la ciencia de datos aquí la base obviamente es más anchita la 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 punta de la pirámide es más estrecha la base es más ancha porque esa relación es proporcionada a la cantidad de datos a medida que vamos subiendo los niveles de la pirámide empieza a disminuir el volumen de datos empieza a aumentar también la complejidad de las técnicas usadas para procesar los datos entonces todos estos niveles el nivel de recolección el nivel de segundo nivel de movimiento almacenamiento de exploración transformación de datos agregación etiquetado aprendizaje optimización incluso la puntita de la pirámide forman parte de la ciencia de datos y con los roles que desempeña un cientista de datos por lo tanto la definición de los roles depende nuevamente del contexto y en mi opinión en la magnitud de la empresa o el servicio en la cual desempeña él o la profesional me explico en una startup hay recursos limitados o en una empresa pequeña también ¿cierto? y el volumen de datos no es muy amplio por lo tanto el profesional que se requiere es lo que yo llamo un unicornio un cientista de datos que sabe un poquito de recolección sabe un poquito de almacenamiento necesita transformar los datos necesita agregar etiquetar los datos y aplicar modelamiento basado en los algoritmos básicos o estrategias básicas de de machine learning ¿cierto? entonces el principal el principal foco de esta institución está en este bloque acá ¿por qué? porque es lo que requiere menor cantidad de recursos para obtener beneficios rápidamente ¿cierto? sin embargo este unicornio debe saber un poquito de todo insisto cuando en las presentaciones aparezca este unicornio es porque justamente estoy hablando de este tipo de científico de datos después tenemos las empresas de nivel medio tiene más recursos o servicios también de nivel medio tiene mayor volumen de datos y por lo mismo tiene la capacidad de separar roles el nivel de recolección está los ingenieros ingenieros de software desarrolladores a este nivel podemos encontrar los ingenieros de datos expertos en estructuras de datos en almacenamiento en definir flujos de los datos y pipelines después viene la limpieza de datos y aquí encontramos acotamos el trabajo del cientista de datos también conocido como data analytics o la traducción que no es la más correcta analista de datos entonces principalmente se concentra en estas dos capas y da una pincelada de lo que es la capa de la pirámide de la punta de la pirámide que tiene que ver con machine learning deep learning inteligencia artificial computación evolución y tiene profesionales esta empresa tiene profesionales específicos que se encargan de transformar todos los inputs que les dan estos profesionales de esta área y acercarlas a los tomadores de decisiones que son los expertos en la inteligencia de negocio en el hospital yo trabajaba y en el servicio de salud yo trabajaba en esta área trabajaba como analista de datos entonces no desconocía cómo se estructuraban los datos en realidad no los desconocía no trabajaba directamente en esa área a pesar de que conocía cómo venían los datos es una obligación después tenemos las empresas de mayor envergadura tenemos las trans multinacionales empresas principalmente vinculadas a las redes sociales y aquí tenemos ingeniero ingeniera de software mucho trabajo para los ingenieros de datos y acá hay una diferencia particular los analistas de datos voy a hablar por su traducción sea correcto en español que se encargan de estas capas exploración transformación agregación aprendizaje y optimización y los cientistas de datos que tienten a aumentar en una capa y a trabajar con técnicas de machine learning dar pinceladas de inteligencia artificial y computación evolutiva al menos para matrizar los modelos y aparece un profesional altamente especializado que es el ingeniero en machine learning y también trabajan en empresas de alto nivel trabajan académicos con postdoctorados con doctorados vinculados con la empresa también hay especialistas que se encargan de transformar todo esto en a lenguaje común para ser entregada a los tomadores de decisiones ya sea por medio de reportes o indicadores de tipo capeta entonces todos estos profesionales pertenecen a la ciencia de datos su definición su rol ¿cierto? claramente depende del contexto por lo tanto esta discusión de que es lo que hago yo que es lo que haces tú que es lo que es ingeniero de datos ¿cierto? siempre estamos hablando de ciencia de datos solamente hay que entender el contexto a pesar de ello ¿cierto? voy a utilizar como referencia el el profesional unicornio usa algunas comparaciones la comparación entre el cientista de datos o la cientista de datos y el profesional experto en inteligencia de negocio la definición el profesional experto en inteligencia de negocio desarrolla análisis con datos en plataforma de negocio y es responsable principalmente de la comunicación hacia los tomadores de decisiones el cientista de datos trabaja el unicornio en particular en las distintas capas de la pirámide ¿cuál es la cobertura? este realiza análisis usando datos del pasado utilizando el método analítico mientras el cientista de datos también efectúa predicciones pero apoyándose en el método científico a nivel de datos el experto en inteligencia en ese negocio requiere datos específicamente muy bien estructurados mientras que el cientista de datos puede trabajar con datos estructurados no estructurados e incluso que lleguen de manera dinámica en tiempo real las herramientas el experto en inteligencia de negocio requiere herramientas para manejo básico de datos y principalmente para visualización de datos mientras que el cientista de datos requiere herramientas como Python R que permiten trabajar con los modelos básicos de Machine Learning y algunas herramientas para trabajar con manejo de grandes volúmenes de datos con Big Data ahora cientista de datos unicornio versus analista de datos definición el analista de datos su principal rol en la limpieza y transformación de datos infiriendo información de esto vimos que el cientista de datos era multinivel ¿cuál es la cobertura? el analista de datos es experto o experta en manejos de conjuntos pequeños de datos y principalmente su aplicación es por medio de herramientas de estadística inferencial mientras que el cientista de datos es amplio es específico es altamente especializado el método ambos se basan en el método científico pero el analista de datos tiene habilidades para resolver y conocimientos provenientes del mundo de la estadística mientras que el cientista de datos requiere matemática estadística y machine learning datos el cientista de datos requiere datos estructurados mientras que el no sé si nos escuchas parece que te quedaste pegado porque no escuchamos nada Manuel ¿no escuchas? tenemos una pequeña sí estoy acá técnica vamos sí estoy acá parece que se está aquí estoy aquí estoy sí que te habíamos perdido unos momentos así que no sé si pudieras retomar lo último que estabas diciendo porque ahí no no escuchamos sí claro perdón BTR haciendo la suya hay que decirlo vamos a ir a la pantalla 2 compartir ahí sí retomemos ingeniero de datos versus cientista de datos esta discusión yo la he escuchado muchas veces el ingeniero o ingeniera de datos se encarga de desarrollar plataformas y arquitectura para el procesamiento de datos mientras que el cientista de datos era multinivel cobertura datos masivos mucho más especializado en manejo de datos el ingeniero de datos y en flujos a nivel de método el ingeniero o ingeniera de datos se basa en desarrollo y arquitectura de software y hardware mientras que el cientista de datos es método científico datos el ingeniero de datos puede trabajar con cualquier tipo de datos y las herramientas son mucho más especializadas que el cientista de datos para trabajar con datos masivos y con base de datos acá en este esquema no es mío obviamente desde la web se puede ver qué tipo de herramientas utiliza utiliza el ingeniero de datos qué tipo de herramientas utiliza el unicornio cientista de datos y cuál es la intersección principalmente orientada a herramientas para manejo masivo de datos de herramientas de víctima como Hadoo o Puesca punto 4 ¿qué necesita un cientista o una cientista de datos? necesita curiosidad ¿cierto? debe tener curiosidad ¿en qué sentido? si está analizando datos y aparece un valor atípico ¿de dónde viene ese valor atípico? ¿fue un error de lectura? ¿un error de tipeo? ¿lo descarto? ¿no lo descarto? es del fenómeno mismo ¿cierto? no puede simplemente descartar datos sentido común debe siempre comprender el impacto de su trabajo comprender el entorno comprender el problema ¿cierto? sentido común no hacer mascarillas de lana ¿cierto? siempre estar en torno siempre mantener principios éticos saber de dónde provienen los datos recuerdar confidencial principios de seguridad y confidencialidad por otro lado comunicación ¿cierto? debe tener habilidades de comunicación ¿es particular o específicamente que debe tener este especialista unicornio? debe comprender algunos elementos de análisis de datos en particular bibliotecas asociadas a estadística tanto de Python y R algunos frameworks de trabajo tiene elementos de la ingeniería de datos nuevamente o principalmente asociadas a herramientas de Big Data herramientas de visualización de datos o del área de inteligencia de negocios para poder representar indicadores nuevamente bibliotecas de Python o R o algunos frameworks como Jupyter Tableau Power BI y otras herramientas que permiten efectuar visualización y de Machine Learning tiene que necesariamente conocer álgebra al menos los algoritmos básicos de Machine Learning algoritmos no sé supervisados no supervisados reforzamiento algoritmos de optimización computación evolutiva para efectuar parametrización y eso considerando esos cuatro elementos hasta ahora está bien la conexión o no sé sí sí se escucha ah perfecto está quedé preocupado con eso en el chat dicen que si quieres apagas tu cámara para que así no no hay nada muy bonito que ver así que bien la paga qué hace un cientista o una cientista de datos hay una definición que a mí me gusta mucho pero no convencional dice que un cientista de datos es una persona cualquiera independiente de su formación que toma los datos los transforma aplicándose martillos incel en elementos que dan valor agregado a una institución esa es una definición muy simple que da cuenta de lo que hace un cientista de datos toma un problema del mundo real en el caso de si ese dato aplicaba un problema con impacto social estos datos brutos los procesa los tabula determina conjuntos de datos ordenados para trabajar desarrolla modelos estadísticos o analíticos modelos de predicción o de otro tipo usando técnicas de machine learning y utilizando este elemento genera productos basados en ciencia de datos que generan valor agregado a la empresa o los productos desarrollados de la empresa o también en industria a nivel de servicio reportes y visualizaciones o blogs también como vimos en el caso en ambos sentidos tanto en machine learning como en los modelos estadísticos y aquí voy a hacer uso del chat aquí puse una pregunta ¿qué no hace un cientista de datos en mi opinión? esto acá puse la etiqueta del analista de datos y aquí hay pregunta para el chat y voy a estar atento en el chat si es que me permite esto déjenme colocar aquí el chat ¿cuál de estas frases es de esta compañía que está ahí en pantalla? A porque cada sonrisa importa B 8 de cada 10 odontólogos recomiendan Colgate C dientes más blancos dientes más fuertes Colgate blancamiento superior para dientes sensibles los que saben esta historia no reúnen el chiste la ve efectivamente 8 de cada 10 odontólogos recomiendan Colgate efectivamente para entregar esos datos como en telefónico bien para entregar esos datos se hizo un trabajo como analista de datos voy a resumir básicamente que se hizo se hicieron una encuesta y se llamaron a distintos odontólogos y le dijeron ¿cuál es tu marca favorita? ¿cuál es la impresión? la impresión es que con ese lema 8 de cada 10 odontólogos recomiendan Colgate ¿cuál es la impresión en la ciudadanía? que alrededor del 20% perdón del 20% restante prefiere otra compañía ¿cierto? prefiere Pepsod y no otra compañía me asusté con el mensaje Cristóbal pensé que llevaba 50 minutos en la presentación el COEN 50 y 50 bien entonces lo que se hizo fue decir la primera y la opinión a los distintos odontólogos ¿cierto? ellos marcaron y en realidad de acuerdo a los datos efectivamente un 80% de los odontólogos recomendaban Colgate pero un 100% de los odontólogos recomendaban al mismo tiempo Pepsod y un 80% de los odontólogos recomendaban Signal yo no sé si existe ya esa marca pero la puse ahí para el ejemplo es decir utilizando estadística y método científico la información que transmitían al público era una información que llevaba al engaño entonces esto esto es lo que no deben hacer deben siempre independiente de la complejidad del análisis del estudio de los modelos tener en mente el problema los principios éticos ¿cierto? y el efecto a nivel social esto fue tan importante que ahora al ver la mejor opción dice Giovanni esto fue tan importante que en países como Argentina Alemania o Inglaterra demandaron a Colgate aquí en Chile no lo hizo pero en otros países sí lo hicieron y Colgate tuvo que cambiar su frase a la pasta más o sea el electrífico más utilizado más recomendado por los dentólogos y esto es en base de mi experiencia con base de mi experiencia en inteligencia negocio en el hospital que dijeron el nombre pero espero que no se acuerden ¿qué nos hace un cientista de datos? existía un KPI un indicador que calculábamos que el porcentaje de uso de pabellones quirúrgicos ¿cómo se calcula? la hora es que está abierto el pabellón en el día o sea ocho horas y cuántas horas se está ocupando durante el día en el numerador se ocupa cuatro horas de las ocho tenemos cincuenta por ciento de utilización y eso era justamente lo que teníamos a lo que teníamos como indicador cincuenta por ciento de utilización entonces llegó el mensal preguntó qué indicadores teníamos cómo los calculábamos no horrible tienen muy baja ocupación ochenta y cinco por ciento de utilización ¿qué creen que hicieron los directivos en el momento que mi actitud asociada a la inteligencia de negocios le transmitió esta información estos datos procesados como información ¿qué creen que hicieron los directivos? oh sí lo que podemos hacer podemos mejorar la tasa de suspensiones podemos preocuparnos más de preparar a los pacientes y así no disminuimos o sea así aumentamos la ocupación y tenemos cien por ciento de ocupación por ahí algunas vieron en el clavo simplemente cerraron el pabellón trabajamos medio día en la mañana tenemos cuatro horas disponibles en el pabellón cuatro días en la tarde que aumente en la tarde la lista de espera no más pero cumplimos con el indicador obviamente ahí es su rol como cientista de datos como tiene que salir el experto en la inteligencia de negocio para hacer otro tipo de recomendación ¿verdad? entonces no hagan simplemente eso aconsejen ¿cierto? ustedes no siempre van a tener el rol de estar ahí en el computador calculando técnicas estadísticas sino que también van a tener un rol de gestionador como cientista de datos y eso tienen que aplicar lo tienen que utilizar la demanda de cientista de datos que es el punto 5 a nivel de empleos es el área con mayor crecimiento dentro del área TICS en los últimos 5 años pasando de casi un 0 a un 5% de cobertura entre todos los empleos es bastante en países como Inglaterra Australia de Estados Unidos fue destacado como Forbes hace un par de años como el empleo más proveedor cubriendo áreas relacionadas a comunicaciones software educación negocio entre otros dependiendo del contexto ya vimos en casos anteriores se requieren distintos tipos de grados ¿cierto? algunas empresas contratan profesionales con posgrado otras con pregrado otros incluso ni siquiera piden formación específica en el área solamente experiencia ¿cómo es la distribución de cientistas de datos en el mundo? este estudio lo hizo tiene sesgos y está hecho por Linkedin por aquellas personas que se definieron como cientistas de datos cada mil miembros ¿cierto? entonces en Estados Unidos hay 6.26 cientistas de datos cada mil registros de Linkedin en Chile tenemos la increíble tasa de 0.02 ¿cierto? yo creo que ahí nace por la definición si yo me siento o no científico de datos ¿cierto? por ahí creo que parte el problema creo que esta cifra es mayor en Brasil claramente yo creo que estaríamos cerca de esta cifra en Inglaterra es 0.12 la India 0.72 Australia claramente Estados Unidos tienen la mayor cantidad de cientistas de datos ¿y en qué trabajan esos científicos de datos? las principales 5 áreas son el área TICS el área internet el área software educación y el área banca y los servicios financieros están cada una de las áreas por si gustan verlos si yo para me gustó quise hacer un ejercicio y considerar al menos dentro de las últimas publicaciones que hay en el departamento en el departamento que trabajo de informática las áreas que han sido abordadas con ciencia de datos ¿qué áreas se desenvuelven ustedes? ahí pueden ponerlo en el chat la área es que como departamento abordaban ciencia de datos estas cuatro primeras o sea tiene sentido en relación al gráfico obviamente está el componente de investigación yo trabajo en el área hospitalaria y en los cuidados sanitarios y en biotecnología ahora estoy dando unas pinceladas acá dentro del ocio en los juegos de videos también hay ciberseguridad y una de las áreas que no está acá que puede estar dentro de investigación o acá en otra área que es la astrofísica en el departamento se trabaja con ciencia de datos en astrofísica hay unos buenos académicos ahí que están de manera potente en esa área de hecho ayer una buena charla último punto formal ciclo de vida de un proyecto en ciencia de datos para esto como les decía mostrar un ejemplo real desarrollado para estudiar el problema en el hospital en el que trabajaba indicando las principales etapas de un proyecto de ciencia de datos por favor los expertos o las expertas en ciencia de datos que no me tiren piedras yo sé que hay metodologías específicas para ciencia de datos SEMA adaptaciones de KDD Datlas CRIPS DMS perdón CRIPS DMS por favor esta es una visión genérica paso uno estudio del problema ¿qué problema abordamos para ejemplificar? en el año 2013 en realidad hasta la actualidad eso se mantiene hay una alta ocupación hubo una alta ocupación de camas hospitalarias los directivos y los médicos indicaron en el hospital que los pacientes que tenían problemas de cadera superaban el estándar de hospitalización en cuántos días estaban mucho tiempo acostados en las camas ocupando camas que podían ser ocupadas por otros pacientes pero no se entendía el porqué se superaba el estándar recomendado para ellos los directivos además notaron que los pacientes operados de cadera tardaban en realidad los pacientes a operar por cadera tardaban bastante tiempo en ser llevados a cirugía entonces teníamos un problema ahí con esa ocupación entonces luego se aplicó el proceso de captura de datos ¿de dónde provienen los datos? en los hospitales tenemos estas fichas clínicas en papeles ¿cierto? llenas de hongos gigantes la realidad es así ¿cierto? sin embargo existe una herramienta poco valorada que son los GRD que tienen registros clínicos de los pacientes al menos de los egresados entonces de ahí se pudo sacar datos asociados a las fracturas de cadera y a todas las comorbilidades de los pacientes además de ciertos datos personales ¿cierto? obviamente se le pidió la responsable mandó un montón de planillas exces con los datos dentro de esta etapa se estudian y caracterizan los datos se seleccionaban las variables de interés obviamente con un especialista del área con un epidemio luego venía la etapa de limpieza de datos en esto Excel venían errores datos que no cuadraban ¿cierto? datos sin completar datos que podríamos llamar sin sentidos días negativos por ejemplo que había que entender que claramente habían ciertos errores de fecha que teníamos que corregir para poder hacer el estudio y estudiar valores atípicos por ejemplo acá tenía un 474 es decir una persona que estuvo 474 días en una cama de hospital ¿por qué? ¿es real? ¿hubo un error de tipeo? en este caso era real esa persona estuvo hay personas que tenían 700 días hospitalizados entonces había que analizar esos datos impregnarse del problema luego hacer un análisis exploratorio de los datos estudiar las relaciones y varianzas estudiar las distribuciones definir los conjuntos de entrenamiento y pruebas si correspondían obviamente las variables seleccionadas con la ayuda del experto en este caso el epidemiólogo y proponer modelos el siguiente paso construir el modelo en este caso es una regresión una regresión de Weyberg esto que está el eje entre 0 y 1 representa la totalidad de los pacientes lo que está en rojo es la curva real lo que está en negrito es el modelo generado con distintas variables o sea y a medida que va pasando el tiempo los pacientes se empiezan a operar pueden estar hasta 300 más días esperando que sean operados entonces al día 300 ya casi todos los pacientes están operados entonces se tenían que evaluar diferentes entradas y salidas su impacto sobre el modelo implementar diferentes tipos de modelos en este caso diferentes tipos de regresiones algunas epidemiológicas otras más matemáticas definir criterios de calidad y evaluar este modelo algo muy simple muy acotado después se podía jugar con este modelo se podía variar el parámetro de edad y al cambiar el parámetro de edad por ejemplo decir mira vamos a ver qué pasa si los pacientes en promedio tienen 20 años el promedio de edad de los pacientes eran 54 años entonces si lo variamos a 20 años y la curva baja de esta manera es decir los pacientes operan rápidamente y si levantábamos a 100 los pacientes se iban operando mucho más lento es decir los médicos preferían que a mayor edad más se tardaba en operar a los pacientes y a mayor edad también mayor era la estancia de los pacientes en el hospital y el otro parámetro interesante era la severidad a mayor severidad ¿cierto? severidad 1 es la mínima severidad 3 era la máxima a mayor severidad también más se tardaba en operar a los pacientes ya estos son los datos generalmente se llega hasta aquí con los análisis pero un set de datos tiene que llegar más allá ¿cómo contribuimos a resolver el problema? entonces al preguntar a los médicos ellos dijeron efectivamente por el riesgo que conlleva operar un paciente de edad avanzada de cadera o con una severidad alta lo que hacemos es dejarlo acostado nomás que la fractura solita se resuelva sin operarlo y para eso ocupaban camas de UCI camas de urgencia ¿cierto? o camas que podían ser utilizadas por otro tipo de pacientes entonces en respuesta a ello se generó una unidad intermedia que permitía acostar a los abuelitos ¿cierto? en este proceso desocupando otros tipos de camas para pacientes más complejos entonces un modelo tan simple tuvo un impacto ¿cierto? en una acción y ahí está completo el ciclo de ciencia de datos ¿ok? con un ejemplo real ahora yo sé que por las mil caídas estoy pasado un poquito en el tiempo quizás quería contarle un poquito en relación o con relación al diplomado en ciencia de datos aplicada del departamento a nivel mundial como la ciencia de datos ha comenzado a trabajarse en distintas áreas con impacto social han comenzado a surgir diferentes programas con enfoque en la ciencia de datos aplicada tanto a nivel de pregrado como posgrado y como departamento de ingeniería informática lo quisimos ser menos ¿verdad? incluso con literatura social entonces creamos un diplomado en esta área los contenidos ¿cierto? son estos seis está dividido en seis módulos donde se explica inicialmente los fundamentos de ciencia de datos dando una clase mucho más profunda similar a la que está ahora se explican conceptos éticos se explican las estrategias para definir proyectos en ciencia de datos fuentes de cómo conseguir recursos para los proyectos después módulos fuertes asociados a programación en ciencia de datos este programa no está definido necesariamente para ingenieros o para personas expertas o que tienen conocimiento en ciencia de datos para público general también tiene un módulo de programación y especialización en big data y en small data que está chiquitito dentro de este módulo después viene un módulo donde se explican técnicas para análisis exploratorio y visualización de datos un módulo de modelamiento basado en datos donde se incluyen distintas técnicas de machine learning para clasificación predicción clasterización y después el módulo final que uno de los más importantes es el desarrollo de un proyecto acotado en ciencia de datos perfectamente un proyecto como el que les mostré sumamente acotado pero que idealmente tiene que tener un impacto en el área donde se desarrolla ciencia de datos aplicable para los detalles administrativos cuánto cuesta las becas todos esos beneficios pueden entrar acá con su teléfono y están los detalles de cada uno de esos puntos el cuerpo docente son docentes que tienen un amplio histórico unidad amplia historia currícula en la investigación pero la mayoría donde la mayoría también ha tenido experiencia en las empresas en las instituciones entonces se conocen las dos aristas investigación y el área industrial donde en el área industria y servicios medicina y biología como en mi caso en las redes sociales o en organismos gubernamentales como el caso de Carolina y Mauricio pueden jubilearlos y se van a llevar una bonita sorpresa educación o en ciencia directa algunas características del cuerpo docente tienen un amplio número de publicaciones en los últimos años en ciencia de datos es decir están cumpliendo con el ciclo de aplicar el método científico dentro de la ciencia de datos la mayoría de nosotros tenemos proyectos formales en ciencia de datos también experiencia en aula tanto en ciencia de datos en pregrado como en en posgrado colaboración con instituciones públicas y experiencias de industria y vínculos con otras universidades internacionales y nacionales varios puntos que nos diferencian de otros programas pero yo diría que el principal es que nuestro foco está en la investigación aplicada siempre desde la ciencia de datos con el sello del departamento de informática y el sello de Usanche sería todo traté de acelerarme por mi caída estaba preocupado que en cualquier momento se podía caer nuevamente la desconexión ¿cierto? mi nombre es Manuel Villalobos reitero y este es mi contacto por favor en cualquier momento siéntense libres de escribir cualquier duda cualquier detalle que quieran conocer tanto de ciencia de datos como me considero ahora un unicornio pueden escribir también respecto al programa consultante también quiero agradecer a Daniela María José y a Claudia por la oportunidad ¿cierto? de efectuar esta presentación en realidad al departamento completo de educación con ti muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias Manuel por tu presentación muy motivante incluso para aquellos que no somos del área hay muchas cosas interesantes y muchas aplicaciones que se pueden implementar mira surgieron algunas preguntas que han llegado hasta el momento principalmente en relación a la diferencia que existe entre el diplomado y el magister primero dejé de compartir en pantalla ¿verdad? se está compartiendo todavía no quiero compartir nada personal ¿cierto? ahí sí hablaban de diferencias entre el diplomado y magister claro ya claramente el foco es distinto el diplomado es una pequeña especialización que no conduce a un grado ¿cierto? sino que te acerca a un área mientras que el magister está asociado a un grado profesional se ven cada uno de estos tópicos de manera mucho más específica ¿cierto? también eso está asociado al año un diplomado puede durar cuatro meses seis meses algunas semanas mientras que el magister dos años y un doctorado cuatro años ahí también viene el chat que podían preguntar también nos hace ha surgido reiterativamente la pregunta de qué nivel o si es necesario saber programación a la hora de cursar el diplomado en el caso del diplomado del departamento informática no lo pensamos para personas que idealmente tienen conocimiento en programación pero no es un requerimiento esencial requerimiento excluyente porque si van a tener una intensiva y dura en el segundo módulo eso es cierto tenemos acá una consulta dice ya que mencionaste la inteligencia de negocio me surge una consulta serías capaz de dar una diferencia rápida entre business analytics business intelligence o business y business analytics que ya lo había dicho y cómo estarían relacionadas con el data science ya yo diría que también ambos son elementos que pueden ser considerados dentro de la ciencia de datos cierto el business analytics está más orientado hacia el cálculo de lo que se conoce como KPI cierto cómo se calculan estos indicadores claves y también a la comunicación de los resultados eso es en cambio el business intelligence tiene que procesar esto y tratar de entregar los tomadores de decisiones hay una capa finita entre ambos perfecto seguimos revisando acá estamos tratando de recoger las preguntas relacionadas a la presentación pasan rápido porque ya como tú mencionaste les vamos a dejar el link de la información del programa para que puedan descargar todo el contenido y puedan hacer consultas en caso de que las tengan para detallar algún dato que quede pendiente entonces quiero rescatar como información relacionada a la charla en sí sigo avanzando a ver otra pregunta relacionada al diplomado dice si al final del curso tendrán como una especie de práctica o un proyecto propio en relación a las áreas de trabajo de cada participante perdón de nuevo mi conexión no te preocupes si se va a generar una instancia de práctica como un trabajo final relacionado a las áreas de desarrollo de cada uno de los participantes del diplomado justamente el módulo final del diplomado da cuenta de eso el desarrollo de un proyecto y hay dos opciones porque he hablado con algunos postulantes que trabajan en determinada empresa pero tienen problemas con los datos o hay algunos que quieren probar nuevos desafíos en otras áreas entonces tenemos las dos aristas si ustedes quieren desarrollar un proyecto propio lo evaluamos y lo incorporamos o lo acotamos para ser desarrollado de acuerdo a las horas disponibles para el curso y por otro lado está la opción de que nosotros les vamos a presentar proyectos de la distinta área de los docentes no tan solo del departamento de informática sino que de otras facultades incluso facultades entonces ellos van a poder o ellas van a poder apoyarlos en ese desarrollo una pregunta aquí relacionada al diplomado y a la presentación dice el diplomado está enfocado al ciencista unicornio o a otro de los que mencionaste en la pirámide no está enfocado en el ciencista unicornio que tenga una persona que no se haya desarrollado mucho en el área por ejemplo una persona con anterioridad me preguntó oye vamos a ver un área específica que es TensorFlow ese elemento para los que conocen no está considerado dentro de este programa porque es altamente especializado eso estaría de hecho está considerado en una apuesta que estamos haciendo para el próximo año de tratar de proponer un magíster en ciencia de datos pero eso se está trabajando es un proceso largo esperemos que resulte para el próximo año acá Marlene está pidiendo si podías por favor hablar un poquito más sobre la ética en la ciencia de datos ya que estamos manejando datos de personas o sea sí en Chile hay una normativa para propuesta para resguardar la confidencialidad del paciente y en otros países se están desarrollando verdaderos marcos de trabajo tú las puedes googlear en este momento Data Science Framework en Inglaterra por ejemplo y te va a aparecer un protocolo específico que asociaba al uso genérico de datos en ciencia de datos ahora dependiendo del área tú puedes trabajar con pacientes y ahí entran normativas específicas aquí en el proyecto yo les mostré no trabajé con nombres de pacientes solamente con datos genéricos por lo tanto esas normativas no no es tan solo hay varias varias aristas de la ética no es tan solo guardar la confidencialidad del paciente en este caso sino que también tiene que ver con el uso de los datos con no inventar datos hay muchos estudios donde se inventan datos se ajustan para calzar con las regresiones se elimina outliers sin estudiarlo se descartan variables no esta variable por varianza descartémosla pero en realidad tienen efecto importante sobre los fenómenos que se está estudiando hay más elementos que deben ser considerados es amplio el concepto de ética no es tan solo asociado a la seguridad y confidencialidad de un paciente en este caso gracias Manuel hay dos preguntas vinculadas a otros programas que la universidad también imparte uno de ellos es un diplomado pero de la facultad de la FAE y otro también relacionado a los minors entonces quieren saber cuál es la diferencia de este diplomado en particular con esas dos instancias de formación el minor yo diría que está pensado como una especialización para los estudiantes que están ya en Lusacho está acotado que han tenido cierta formación que han pasado los cursos aprobados los cursos de estadística que también están enfocándose hacia ciencia de datos con elementos prácticos entonces está pensado en esa especialización que ya tienen cierto nivel de base el diplomado en ciencia de datos o los diplomados en general no solo el de informática los otros diplomados también son más abiertos están pensados para personas que ya han tenido experiencia laboral que llegan con problemas que le gustaría resolver por medio de ciencia de datos y le gustaría incorporar los conocimientos las habilidades las aptitudes en su entorno de trabajo ahí está la diferencia en el perfil en el cual se enfoca el programa ya aunque no impide que un estudiante perfectamente al terminar al graduarse podría cursar un diplomado Manuel también se repite mucho la pregunta respecto al interés si el diplomado se imparte en perdón no sé cómo se pronunciará bien Python o R es una pelea ¿cierto? ¿qué le gusta más ahí en el chat? P o R dependiendo consideramos las dos estamos considerando Python y R porque tienen enfoques distintos entonces es con ambos no pueden amarrarse tenemos que considerar los dos elementos tienen sus pros y sus contras uno tiene un enfoque más versátil como Python y que además tiene mejor performance mejor rendimiento en cambio R ¿cierto? está más especializado para trabajar con análisis estadístico es mucho más intuitivo para poder trabajar entonces ahí están en equilibrio y realmente no tiene sentido de trabajarlos por separado o sea además ahora los entornos de trabajo los combinan tú puedes trabajar con Python incorporando R con R incorporando Python o otra alguien por ahí puso MATLAB en el chat no además involucra ciertas licencias cierto distinto el manejo de MATLAB pero Python y R ambos perfecto la discusión yo diría en cuanto a Julia para los entendidos ahí está la discusión si incorporarlo o no pero Python y R tiene que ir tenemos acá ¿qué oportunidad de emprendimiento por cuenta propia se presentan teniendo conocimientos en ciencias de datos que tú puedas visualizar obviamente yo creo que es infinito el potencial para donde hay datos podemos extraer podemos explorarlos para extraer información entonces ¿cómo visualizo un negocio? primero diseñando una empresa en X área tu proceso de datos y de valor agregado y la otra es que tú directamente puedes empezar a desarrollar un camino en la formación de ciencias de datos y después puedes ser consultor consultor de una institución de servicio consultor de una empresa particular tú se tienes a dos aristas la innovación o comercialización desde el punto de vista de creación de tu empresa que tú emplees análisis de datos o la otra formarte y tú brindar el servicio de analista de datos pero hay una carrera que tienes que formar en el caso del diplomado es una base después eres el unicornio que sabe un poquito y ahí tú tendrías que especializar en qué nicho te quieres especializar en toda esa batalla que vimos en los distintos especialistas y por último Manuel y para ir cerrando ¿qué tan alta es la demanda de unicornios en Chile actualmente? ¿alguna apreciación al respecto? Sí considería que justamente lo que más se requiere es que son unicornios en Chile y además es porque es la base es la base para que tú te especialices en otras áreas no sé si a ustedes les recomiendo que se inscriban no sé si ojalá que no estén los administradores acá porque me van a echar me van a decir cómo trajeron tanta gente está el grupo de Facebook de Big Data y Ciencia de Datos y ahí todo el tiempo están solicitando unicornios especialistas el problema es que es como los ingenieros informáticos colocan un montón de requerimientos que sepa de Ciencia de Datos que haga tareas de Data Engineer tareas de Inteligencia de Negocio y el valor que colocan generalmente es alto pero no está asociado a la cantidad de trabajo que se requiere entonces hay un proceso de educación que tenemos que ir haciendo respecto a los cientistas de datos y a las subespecializaciones por eso hay programas específicos diplomados en Ingeniería de Datos aquí la misma Socha Yuno diplomados en Inteligencia de Negocio o diplomados en Ciencia de Datos para la industria bancaria o para el área de negocio hay especializaciones muchas gracias de nuevo Manuel por tu participación y le doy el pase a Claudia Oliva directora del departamento gracias María José muchas gracias Manuel por tu presentación también muy interesante tuvo una excelente convocatoria y bueno antes que se retiren nuestros participantes de hoy los queremos invitar a responder una breve encuesta que va a aparecer en pantalla no les va a tomar más de dos minutos o menos probablemente para que puedan evaluar digamos esta instancia de formación abierta USACH que preparamos con el equipo del departamento de educación continuo con los diplomados los programas que tenemos en nuestra parrilla 2021 así que invitamos a responderla bueno y si además bueno les gustó esta charla les pedimos que por favor nos sigan sociales vamos a seguir realizando más clases abiertas así que sigamos ahí se pueden enterar de todas nuestras iniciativas al respecto y en nuestra página web de www.educacioncontinua.usach.cl van a poder también encontrar más información sobre el Diplomado de Ciencia de Datos Aplicada que también nos detalló nuestro relator de hoy Manuel así que muchas gracias a todos y a todas y que estén bien muchas gracias Manuel disculpen esa desconexión se cumplió mi temor que tenía inicialmente que podía desconectarme pero bien muchas gracias a todos por asistir gracias por la iniciativa al equipo muy bien que tengan buena tarde chau chau gracias muchas gracias